Bueno, don Marcelo, obviamente muchas felicidades en primer lugar, nuevamente Pinolero Boxing como la promotora del año, ya me contaba que eran seis en los últimos nueve años, ¿así es? Así es, gracias a Dios, y cuatro maneras consecutivas del 2011. Vamos trabajando bien, gracias a Dios, y con el apoyo, obviamente, de todos los nicaragüenses que les guste el boxeo y los patrocinadores, y con la confianza en Dios que todo nos salga bien. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cuál ha sido la constante que ha mantenido Pinolero Boxing? ¿Qué ha pensado Marcelo Sánchez para poder mantenerse en este camino? Bueno, lo más importante es mantener la calidad de los combates, eso ha sido lo primordial y la clave del éxito de Pinolero, definitivamente eso ha dado la diferencia y nos ha mantenido siempre en el hit parade, como decimos nosotros en Nicaragua, y gracias a Dios, pues, ese es nuestro principal objetivo. Nos debemos a un público, el respeto del público siempre nosotros lo hemos buscado y nos lo hemos ganado, gracias a Dios. Este 2014, obviamente, la comisión de boxeo se vio todos los detalles, la cantidad de peleas que se realizan en el año, la calidad también, como ya ha dicho usted, y también la promoción de los jóvenes. Tenemos al gallito que aparece de Matagalpa, un ídolo matagalpino, y también a Junior, Centella Ramírez. Hay que recordemos que no sé por qué no nos habíamos fijado en los departamentos, sin embargo, a partir de hace tres años, Pinolero empezó a ir a los departamentos, y ha sido un éxito buenísimo, Chontales, Matagalpa, el mismo Rivas, hemos ido a los diferentes departamentos, al Rosario Carazo fue exitoso también, hemos andado por todo Nicaragua y eso nos ha ayudado mucho, porque ha sido un giro bien interesante y la gente nos ha apoyado. Bueno, vemos por ejemplo a Bayron y Pistol Uriarte, este año recién pasado cuando enfrentó al excampeón del mundo Luis Pérez, fue un lleno más de dos mil personas en el gimnasio, el polideportivo, Miguel Lobán de Uraba, allá en la Libertad Chontales, la pelea del gallito con el campeón mundial plata, Ricardo del Torito Pérez en Matagalpa, otro lleno espectacular. Entonces los departamentos han respondido muy bien, y ahora nos alegra ver que las otras promotoras también están yendo, pues la palabra, no sé cómo se dice exactamente, a los departamentos y también les está dando buenos resultados. Eso es excelente y es bueno, y además el descubrir que no solo en Managua tenemos los valores, los tenemos también en los departamentos. El gallito roja, un muchacho que está ranqueado en los cuatro organismos y que va a disputar en este momento la eliminatoria título del mundo de las 105 libras, que la tiene como campeón del mundo a Katsunara Nakayama. Exactamente eso iba, ya el 2015 obviamente tiene que ser un punto de partida también para Pinolero Boxing, obviamente en búsqueda otra vez de quedarse con la premiación de la comisión, pero principalmente por el hecho de que se vienen peleas por oportunidades de títulos para estos boxeadores que obviamente Pinolero ha venido sacando. Bueno, ya vemos ahorita, Arriaza tiene una muy buena oportunidad, Junior Ramírez que también ganó el mejor prospecto del año 2014, también de nuestra escuadra, y ahora tenemos a Byron a cara de una fuerte título del mundo. Va a enfrentar a un boxeador mexicano bravo como es Eduardo La Menaza Martínez, con un buen récord, apenas tiene dos derrotas en 15 combates, un muy buen boxeador. Viene de ganarle al excampeón del mundo Jesús el Negrito Silvestre. Junior tiene un gran compromiso este 30 de enero en el Hex Convention Center enfrentando al invicto mexicano David el Nene Rangel por el título Mundial Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, se está trabajando más en ese sentido, en proyectar más a los muchachos, en darle más oportunidades y que las oportunidades grandes ya vengan. Ya han adquirido la madurez necesaria y tanto como Christopher González, un prospectazo también, como Roberto Arriaza, Junior, el mismo Byron. O sea, viene una escuadra con muy buenas características que primero Dios nos dé el primer campeón mundial. Gracias. Gracias.